¿Tente la reclutura? ¿Sí va? No, no está enseñando su manijur. Pero sea, ¡ah! A ver, un saludito a tu público de YouTube. Diles que la vida es una esperanza llena de ánimo. Que no pasa nada, que cualquier problema se puede zanjar. Que tú te odiabas con tu marido y mira, ahora te abrazas, te besas. Ella es la amiga seria que decía. Bueno, muy bien. Búscate en risas. ¿Ok? ¿Sale? Diva Bye si quieres, chiquita. Bye, bye, bye.